Desde el 11 de mayo saben que tenemos puesto en marcha la actividad de las enfermeras de vigilancia epidemiológica de rastreo, que conjuntamente con los servicios de salud pública de las delegaciones provinciales, las secciones de epidemiología, son las que están llevando a cabo el despistaje, la detección precoz entre atención primaria y salud pública de las delegaciones, para que podamos encontrar los casos y los sospechosos lo más pronto posible. Desde ese 11 de mayo, decirles que han sido 1.503 personas las confirmadas por estas vigilancias de diagnóstico precoz entre atención primaria y epidemiología, que hemos identificado 11.190 contactos de estas 1.503, 11.190 contactos, y que tenemos en este momento en seguimiento 3.183 contactos. Cuando digo contactos, son personas, ¿vale? Repito las cifras, 1.503 ya confirmados, 11.190 personas que son contactos directos de los confirmados y 3.183 en seguimiento como contactos. Eso quiere decir, si hacemos una evaluación de los casos que hemos tenido desde el 11 de mayo hasta aquí, que el 97% de los confirmados, de los que hemos confirmado entre el 11 de mayo y hoy, el 97% ha sido diagnosticado precozmente por estas enfermeras y por estos servicios de epidemiología, por la atención primaria y la epidemiología. Gracias. Gracias. Gracias.